La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba en el marco de su aniversario número 59, convocó a empresarios afiliados a su agencia de empleo a la conferencia El Poder de la Felicidad y las Habilidades Blandas en la Empresa. Esto como muestra de agradecimiento por elegirlos para gestionar sus procesos empresariales. Nos hemos dado la traída de traer un conferencista de talla internacional para hacer ese acercamiento con nuestros empleadores, decirles que Cafaba está a disposición de ustedes, que nuestra agencia de empleo también está al servicio de cada uno de los empresarios. El evento es un ciclo de conferencias que estamos haciendo desde el día lunes y hemos invitado a distintos empleadores, son todos los empleadores afiliados nuestros y a quienes hacen uso de la agencia de empleo de Cafaba. El director administrativo Manuel Augusto Marín destacó la relevancia de esta conferencia para los empleadores de la ciudad, señaló que la felicidad es clave para fomentar tanto la productividad como la competitividad, beneficiando tanto a empresarios como a sus colaboradores. Como lo decía, la felicidad y las habilidades blandas en la empresa es dar algunos tips que pueden tener los empresarios a fin de mejorar su productividad, mejorar su felicidad al interior de la organización. Como lo ha estado señalando el conferencista, hay temas que hemos abandonado pensando que la felicidad está en lo que nosotros alcancemos y la felicidad verdaderamente es un estado que debe estar mucho más allá de los resultados que uno tiene. Se decía que uno puede llegar a ser feliz cuando tenga, por ejemplo, mi título de abogado como soy yo y entonces ya alcance la felicidad y eso no es cierto. La felicidad es un estado permanente que se tiene que estar construyendo y acá el conferencista está dando a los empleadores algunos tips para ayudar a sus trabajadores a que encuentren ese punto de felicidad. Empresarios que asistieron al evento agradecieron este tipo de espacios que les permite potenciar y fortalecer sus operaciones empresariales. Agradecerle primero que todo a CAFABA que a través de Pro Barranca Bermeja nos invite a este tipo de espacios de formación, capacitación, hoy tratando el tema de la felicidad de nuestras empresas, algo pues que es realmente muy importante, que nos permite seguir trabajando desde cada organización en el bienestar de nuestros empleados, reconocer que este elemento es vital para que sigamos teniendo una mayor productividad y que sigamos mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros colaboradores. Con esto, CAFABA busca fortalecer el tejido empresarial en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio. El conferencista invitado fue Nelson Cubí de Salazar, profesional en la administración de empresas con estudios de doctorado en educación de la Universidad de Salamanca en España.